¿Estás con contracciones? ¿Le pasó algo a la guagua? No, no, no tengo contracciones. La guagua está bien, pero... Es que pasó... Pasó algo recién. Y no sé qué hacer. ¿Qué te pasó? Dime, po. Hija, aló. ¿Le pasó algo a la Karol? ¡Hija! Hija, estoy con el Benja en el auto. Estamos muy cerca. Aguántame un poquito. Espérame, ¿sí? ¿Qué haces? Tranquila, por favor. Sí. ¡Espérate! ¡Mamá! 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 ¡Mamá, qué pasó! ¡Mamá! ¡Mamá, dime algo! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá!